El lechero Si esta feya Si esta feya Si esta feya Si mira yo no se que Yo no se que te vio Giovanni de Guatemala Sinceramente No es nada la chulindina de feya como vos Es que mira ve Fíjate que sinceramente te ves normal Lo unico que te cambia son las medias Es que mira ve Tu cara, tu físico El vestido que hablas siempre No cambias nada Por eso te digo lo mismo Y la única diferencia es el peinado Porque siempre andas con el mollo El mollo ese que nunca le quitas Y ahorita andas con una par de colitas Pero ahí no te cambia nada El maquillaje si venís todo el tiempo Si así venís Mira la Fátima si vos sabes Ok Ahora si tenemos Nada mas y nada menos que Tico, Julio Y Daisy Que nos van a interpretar la canción Que se llama Son cosas del amor No Nadie déjate el teléfono niña Que no estamos en el teléfono Por eso Pero la canción la va a buscar el DJ no a usted ¿Cuál? Y ahorita que estas haciendo Si ahorita estamos ya en esto Si te la ibas a prender Te la ibas a prender ayer Vaya pues deja el teléfono por favor hija Si no hay tal mando Ok Ahora si Cosas del amor Cuánto meses Teotrón He He Lo 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 ¡Gracias! 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 Otra mujer, ya no es el mismo, su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no serás que has despidado, la culpa de buscarlo en el amor. Se afloca la rutina, se ha convertido en tu enemiga, y estar cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un gozo, no es posible que no puedas ser más. Tanto así no perderás. Vistiré el salvador. No haberás perdido. ¿Quién me quedará? Lo que ha vivido, tu consagro, no me alejará el dolor. No haberos perdido. ¿Quién me quedará? Nunca, 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 nunca nada. ¡Fá mucho más! Tenernuts! Me siento utilizado Utilizada Me siento utilizada Y, y, y El lechero es mano larga Hey, chiquilín Que van a maña lechero Ok, entonces Eso fue Cosas Del amor Ahora Vamos con la Participación de El lechero El lechero Y Bessi ¿Ya está lista la Bessi? Entrega todo Todo se lo dio No le dio todo Bueno Yo creo Ay, le queda mejor que el lechero Bessi Lechero Bessi No le diste todo H Ok Y ahora sos que? La loca Ahí, esa loca No la había visto Bueno, entonces Bessi Y el lechero Bessi 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 Ah, pues no Es, es el lechero y don Omar El lechero y don Omar El lechero y don Omar Y ahí estaban pues que estás haciendo no acostume las cosas de mujer ok entonces don omar y el lechero qué chaparro chaparro es que es el pululo pero en versión joven la pirruña cuando va a ser pupusas de camarón de pescado pupusas de pescado la pata la pata es que es el pululo del cío joven ok entonces don omar y el lechero ella y yo ella y yo no 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 Gracias por ver el video.